Hoy en Descubre Argentina. Copina, un oasis olvidado en el Valle de Punilla, enmarcado por las sierras grandes de Córdoba. Este destino esconde historias intrigantes y paisajes cautivadores que te sumergirán en una experiencia única. En las tierras resguardadas de Copina, bautizadas en honor a un antiguo cacique Comechingón, se erige un enclave estratégico con suelo fértil y aguas abundantes. Desde la época de los viajeros del siglo XIX, que hallaban refugio en su piedra y disfrutaban de la fonda, hasta la construcción del asombroso, camino de los puentes colgantes, Copina ha prosperado como una parada esencial en el tiempo. Emprendedores de diversos lugares tejieron su historia, convirtiendo a Copina en un referente turístico con hoteles acogedores y paradores para viajeros. Sin embargo, la trama da un giro inesperado cuando, tres décadas después, el bullicio escolar y la vitalidad de los hoteles se desvanecen. Los surtidores se secan, los colectivos dejan de circular y las casas quedan envueltas en un silencio melancólico. Con el cierre de la escuela y la despedida de los colectivos, Copina inicia una marcha silenciosa por el sendero del olvido. Los hoteles cierran sus puertas y las casas resguardan secretos mientras el pueblo se disuelve en la memoria. Pero, no todo es un enigma triste. Copina revela sus tesoros a los visitantes curiosos. El camino de los puentes colgantes, con sus cinco puentes de madera y barandas de metal, sigue siendo una pintoresca postal serrana que conecta el pasado con el presente. Otra joya de Copina es la impresionante Cascada del Maitén, un salto de agua de 18 metros enclavado en un entorno único. Descúbrela a través de un trekking de baja dificultad o aventúrate con una emocionante excursión de canyoning, ascendiendo por la cascada utilizando arnés y cuerdas. Para llegar a este enigma cordobés, dirígete a la antigua Ruta Provincial 14, a 60 kilómetros de la ciudad de Córdoba. En auto, toma un desvío en la Ruta Provincial 34 de las Altas Cumbres y adéntrate en la magia de Copina. Explora este misterioso tesoro donde la historia y la naturaleza se entrelazan por paisajes únicos y dignos de visitar. Espero que les haya gustado el paseo y nos encontramos en el próximo video. Gracias por ver el video.